Las viviendas que se construirán serán modestas, hechas de maderas y cobijadas de zinc. De iniciar todo un proceso de reconstrucción de estas casas de forma y manera, que en el menor tiempo posible ya esta familia puedan volver a sus hogares ya en mejores condiciones. Los comunitarios pidieron otras ayudas para mejorar su calidad de vida. Y le hago un llamado al ingeniero Gonzalo Castillo de que haga presente y ponga su grano de arena en la reconstrucción de la calle. Al director Alejandro Montaje de la Casa, el sector no tiene agua. En la parte alta de Clarín hay agua que llega a un segundo nivel y en la parte baja no hay agua. Que también haga su aporte. La alcaldía del distrito también dijo que entregará útiles a los niños que no han podido iniciar el año escolar. Me siento feliz porque mis hijos no estaban yendo a la escuela y ahora van a poder ir a la escuela. Poder tener un útil escolar y ir a la escuela. Y porque también, porque mis hermanos tienen mis escolares y no estoy triste como antes. Miguel Martínez, Informativos, Cilantillas. Te recomiendo que tengas un informe sobre mujeres que mayores viajar el baño. Est смотрamos en otros何ders20 APPивать cada año. Gracias por ver el video! ¡Gracias!! Illinois Builder, DOTA.